Bienvenidos queridos hermanos, soy Javier Moreno y les doy la bienvenida a este estudio fascinante del Libro de Hebreos. Hoy hablaremos de Jesús, el sacrificio perfecto. El perdón que Cristo ofrece es gratuito. Pero a Dios le costó la sangre de su amado Hijo. Recordamos la historia de Abraham, el padre de la fe. Dios le dijo que sacrificara a su hijo, su único hijo, Isaac. Abraham puso al muchacho sobre el altar, levantó el cuchillo Y aquella mañana, Isaac no murió. Su hijo fue salvo, porque había un sustituto. Dios mismo sería el sacrificio por todos los hombres. Isaac no murió, pero sí hubo un sacrificio. Al amado Hijo de Dios, no se le pudo librar de la muerte. Él dijo, Dios mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sacrificio fue por todos los seres humanos. Sea que vivamos en China, en Japón, en Centroamérica, en Sudamérica. Ese sacrificio fue por ti y por mí. Porque el pecado nos ha afectado a todos de manera universal. Así también el don de la salvación ha llegado a nosotros por medio del Hijo Prometido. Pero, ¿por qué había que sacrificar animales? Cuando un judío pecaba, tenía que llevar su cordero al altar. Y luego, él entraba allí al atrio, desgollaba el animal. Y el sacerdote que oficiaba, ponía la sangre en los cuernos del altar del holocausto. De esta manera, se ejemplifica que sin derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. El libro de Hebreos, nos presenta los diversos usos de los sacrificios animales. Unos eran para perdón, otros eran por gratitud. Pero hay un tema básico y es el pacto, la alianza, la relación íntima. En la antigüedad, cuando alguien hacía un contrato, Bueno, nosotros usamos la palabra pacto bíblicamente. Pero hoy podríamos ejemplificarlo con un contrato. Piensa, por ejemplo, que tú pides que te construyan una casa. Luego, se parte un animal. Se corta entonces el animal en dos partes y la sangre del animal está allí. La parte inferior, entonces pasa en medio de los animales. Es un pacto de sangre, diciendo, Si yo no cumplo mi palabra en terminar esta casa en 30 días, así como le pasa a este animal, me ocurra a mí. Pero qué maravilloso, porque en el pacto que Dios hace con Abraham, no es Abraham el que pasa en medio de los animales, sino Dios mismo, que ha empeñado su palabra. Los hombres fallaron. Los reyes de Israel fallaron. Los profetas eran humanos y mostraron sus debilidades. En algunos momentos le faltó la fe. Todos a lo largo de la historia hemos fallado. Reyes, sacerdotes, príncipes, todos los seres humanos. Israel falló. Pero Jesucristo, el amado Hijo de Dios, no falló. Él fue perfecto en su vida. Él fue moralmente perfecto en su caminar con Dios. Él fue perfecto, íntegro, completo, separado, apartado del mal, puro, santo, sin mancha, único, porque era único en su clase. Él era Dios y era hombre. Qué maravilloso, que la salvación nos viene como un regalo de Dios. Si hoy sientes que no tienes fuerzas para continuar, si sientes que tus pecados son muy grandes, puedes colocar tu carga en aquel que dijo, venid a mí y yo os haré descansar. En el santuario se ofrecían sacrificios u ofrendas. Estos sacrificios, estas ofrendas, cada una tenía una motivación distinta. Pero ahí llegaba el hombre para ofrecer al Señor. ¿Saben? También habían ofrendas de gratitud por lo que Dios había dado, por lo que el Señor había hecho. Y qué maravilloso hoy que decidir seguir a Jesús y entregarle nuestra vida, sueños, planes y proyectos es el mejor regalo que podemos ofrecer al Creador. Ahora, ¿cómo se aplica hoy el sacrificio de Cristo? Al igual que el ministerio de los sacerdotes terrenales, no acababa cuando se sacrificaba el animal. El ministerio de Jesús no acaba cuando murió en la cruz. O sea, Jesús fue el sacrificio, o sea, Él fue el cordero, pero al mismo tiempo era el oferente, Él mismo era el que se estaba ofreciendo por amor. Y en la cruz del Calvario hubo un sacrificio pleno y completo. Y mediante su ministerio, sumo sacerdotal en el santuario celestial, Él aplica los méritos de su justicia, de su vida perfecta en favor del pecador. De modo que tenemos entrada al santuario celestial. Y cuando Dios mira a Javier, no ve a este pobre, miserable, pobre, ciego y desnudo, sino que Dios ve a Jesús. Y como acepta y ama a Jesús, me acepta a mí, porque estoy escondido con Cristo en Dios. De esta manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos en nuestra salvación completa y total. Pablo nos dice que entre la cruz y la segunda venida debe realizarse una obra de juicio. Nosotros llamamos a esto el juicio investigador. O el juicio preadvenimiento. O el juicio investigador preadvenimiento. Esto significa que a partir de 1844, Jesús añadió a su obra de mediación en el santuario celestial una obra de juicio. Y cuando esa obra de juicio termine, Él vendrá por segunda vez. Este juicio es buena noticia para los que aman a Dios. Porque en este juicio Dios nos justifica por medio de Cristo, afirmando nuestra decisión por Él y mostrando a los ángeles no caídos que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Ese es el mensaje de los tres ángeles. Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y para nuestro mundo es importante saber que debemos tomar a Dios en serio en nuestras vidas y en nuestra familia. Ya que vivimos en una cultura relativa, en un mundo posverdad, en un mundo donde se abandona a Dios. Y es importante que creamos y sepamos que Dios hace un juicio para salvar, pero al mismo tiempo el juicio también condena a aquellos que rechazan el evangelio de la gracia. En el deseado de toda la gente, Elena de Juay escribe El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su padre. Habla a cada hijo de la humanidad y declara por ti consciente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que abrió los ojos de los ciegos y devolvió vida a los muertos se ofrece como sacrificio en la cruz y esto por amor a ti. Que Dios te bendiga y que el Señor te guarde.